El santo del día, santos, victorino y compañeros mártires. Victorino, Víctor, Nicéforo, Claudiano, Dioscoro, Serapión y Papías eran ciudadanos de Corinto. En el año 249, al principio del reinado de Decio, confesaron ahí mismo la fe ante el precónsul Tercio. Después de ser torturados, pasaron a Egipto, aunque no sabemos si la sentencia comprendía el descierro y completaron su martirio en Diospolis, capital de la Tebaida, bajo el gobernador Sabino en el reinado de Numeriano. Sabino tuvo ocasión de probar la constancia de los mártires en el potro y la flagelación. Victorino fue condenado a perecer despedazado en un mortero de mármol. Los verdugos comenzaron por destrozarle los pies y las piernas, diciéndole a cada golpe, ¡Sálvate! Todavía puedes escapar de la muerte si renuncias a tu nuevo Dios. Pero el gobernador, viendo la constancia de Victorino, perdió la paciencia y ordenó que lo descuartizara. Victor, a quien se amenazó con el mismo martirio, ardía en deseos de que la sentencia se ejecutase inmediatamente. Señalando al mortero de piedra, dijo a los verdugos, La salvación y la felicidad me esperan ahí. Los verdugos le destrozaron al punto. El tercero de los mártires, Nicéforo, saltó por su propio pie al mismo pozo de destrucción. El juez, a quien molestó tal audacia, ordenó a los verdugos que le acabaran a golpes. Claudiano, el cuarto de los mártires, fue descuartizado. Murió cuando los verdugos le habían cortado ya los pies, las manos, los brazos y las piernas. El gobernador, señalando los miembros y los huesos del mártir que yacían por tierra, dijo a los otros tres confesores de la fe, En vuestras manos está vuestra suerte. Yo no os obligo a sufrir. Los mártires respondieron unánimemente, Antes que renunciara nuestra fe, estamos dispuestos a sufrir los más crueles tormentos que puedas imaginar. Jamás traicionaremos la fidelidad que debemos a Dios, Ni renegaremos de Jesucristo nuestro Salvador, que es nuestro Dios y Creador, por el que nuestras almas suspiran. Entonces el tirano condenó a Dios Coro a ser quemado vivo y ordenó a los verdugos que colgasen a ser apión por los pies y lo decapitáceo. Papías fue arrojado al mar con una piedra al cuello. La ejecución de los mártires tuvo lugar el 25 de febrero. Santos, victoriano y compañeros mártires, rogad por nosotros, sea para mayor gloria de Dios. Amén.